¡Suscríbete al canal! ¿Pull 3? ¿Quiero pensar? Sí, así es, pull 3. Vamos a cubrirla aquí, pull 3. Y tenemos a Kates contra Klientax. Kates, un jugador que ha tenido una carrera interesante aquí en LSA. Vemos cómo va teniendo toda la desventaja, pero... ¡Kates está pedoreando! ¡No sé qué es, está pedoreando! Bueno, en lo que discuten quién se pedorea podemos ver, a pesar de que Kates tiene una gran carrera, Fentax ha estado mejorando muchísimo. Recordemos que en el actual PR está como goceado. Entonces podemos ver que no todo está perdido, ¿verdad? Pues sí, yo siento que es un match. ¿Tú cómo lo ves? ¿Yo lo veo? ¿Even? No, yo siento que está un poco a favor de... ¿De quién? Bueno, no, sí está... sí está Even. Yo siento que está Even porque ambos tienen buenas herramientas para acabar con su adversario. Vemos una clara desventaja por parte de Kates. 153% con un grab se va. Y con un grab se fue. Pero tenía 153. 153 es un porcentaje bastante alto que logró acumular Fentax con apenas un 52%. Significa que no lo tocó tanto. Vamos a ver cómo le van a este segundo stock, a ver si puede remontar. Y disfrutamos de esas clavadas tan intensas que nos suele presentar nuestro amigo Kates. Exactamente. Y pues podemos ver que ahora Kates está... Bueno, Kates, perdón. ¿Está dominando el escenario? Sí, está dominando el escenario. Esto es debido a la traducción de Kates a español, ¿no? A inglés. Y lo manda a Upstage y consigue regresar con su Pika y Thunder, pero no es suficiente. Le hace la For Glory y termina con su stock. 15% no fue tanta ventaja. Vamos a ver qué más pueden lograr estos chicos. 71% por parte de Fentax. Fentax empieza a cumplir. ¿Y se va a llevar la stock? No se la lleva. Hace un buen DI y... Se llevó la stock. Le hace un mindgame muy feo y termina con el stock de Kates ganando este primer encuentro. ¿Qué manera de llevarse la stock? Sí, tenemos... Sabemos que Fentax es de esos jugadores que... Si te acerta uno de esos Pika y Thunders, estás muerto. Efectivamente. Vamos a este segundo encuentro por parte de estos Titanes. Estos machos alfa. Tiene Pukis, pero ahí los tiene. Pero están... Están suculentos. Empezamos este segundo encuentro. Vemos el cambio de escenario hacia Palfe. ¿Y se llevará la stock? ¿Kates? Sí, se lo lleva. Sí, se lo lleva. Lleva la stock. Le hace un doble spike y el segundo consigue conectar para terminar rápidamente con el stock de Fentax. Un muy buen 0 to death. Ahí está lo que decías tú. Tanto Fentax tiene muchas herramientas para llevarse la stock. Como llaves, como con ese 0 to death que hizo. Así es, tiene bastantes trujos bajo la manga. Que con una buena lectura mental puede terminar rápidamente con stocks. Pero Fentax no se queda atrás. Y dice, ya tengo la... Se la llevará. De Fentax. Y si se alcanza a agarrar. Hace su Pika y Thunders. Termina con el stock. Viéndose en peligro de caer a la plataforma. Y consigue regresar de manera impresionante. Sin embargo, veamos también ya el porcentaje de Fentax. Un 100% es muy peligroso. Y se llevó la stock. Cates termina el stock de manera contundente con ese codazo. Qué... Match tan rápido. Qué match tan... Tan intenso. Tan rápido. Tenemos aquí a los muchachos. Parece que... Al parecer van a ir a Smashville. Smashville va a ser el tercer encuentro de estos... ¡Colosos! Pecho peludo. Aunque Fentax no tiene mucho, pero... Seguramente lo tiene en otro lado, ¿no? Eso sí no... No podría decirte porque pues no sé. Seguro. Pero... Vemos aquí como... Cates... Se arriesga completamente. Y... Consiste de regresar a la plataforma. Y... Fue muy cuidado ese spacing. Para que pueda regresar. Muy buen recovery por parte de... Kiggs, ¿no? Fentax pierde completamente la ventaja en este momento. Y se suicida. Porque a lo mejor se confundió. Pensó que todavía tenía salto. Y cuando lo apretó ya estaba demasiado bajo. O para hacer su PK Thunder. Exacto. Fue un mis input. Pero... Es uno de los problemas de... De... Ness. Su recuperación es muy vulnerable. A pesar de que es una de sus... Más grandes fortalezas. También tiene... Muchas desventajas. Así es. Efectivamente. Eh... Vamos a ver si puede terminar con el stock. Eh... Ness. Y lo consigue con un au pair. Al parecer... Cachando a Capi. Regresando a la plataforma. Al parecer Sato le está dando la... La maldición del comentarista. Aquí. Como se tiene que darnos. Porque siempre se da. Pues... Vemos como... Fentax no se rinde. Empieza a hacer porcentaje. Ambos jugadores... Estaban en... En porcentajes iguales. Y vuelven a estar iguales. 68% se ve un... Una rodilla por parte de Cates. Y... Hay una atrapada. Eh... Airthrow. Están arriba de la plataforma de Smashville. En esta ocasión... Cates logra zafarse de... Del... Del side B de... De Fentax. Y será que... Se lo llevara. Se acaba con el throw. Se termina con el throw. Fentax ganando 2-0. Con su... 2-0. Con su movimiento estrella. Que es el throw. Regresamos con el siguiente match.